Todo eso, ¿sabes? Suena, 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 suena 3, 2, 1 Suena, suena, suena Y nación a mí me la pela Quedas fuera de mi escena En primera, puto partera Tú a mí no me quemas Ni me llegas puta En mi ruta a la suela Yo ahora mismo no me importa tu jerga Yo no te he entendido Y ellos tampoco tan entendí una mierda Contra suerte a primindora Te gollo mi elato Riman maja y mis emiliados Se va a ir a llorar Te voy a enseñar de tapear, de dar el arma Que aquí te van a joder más el karma Las armas levantan el arma Letal en una instrumental que aquí ya se acanta Ahora mismo, primo, se me va la olla Hablas de arma, para arma, primo, ya tengo mi polla Te cuenta que ahora mismo yo ya te voy a reventar Esto, primo, es lo que se llama rapear Si no tapeas una mierda, no lo ves Mira cómo improviso este picho y te voy a joder Que dices que es lo que más has visto Eres lo más típico que los sillon a la hora de comer Mira, primo, lo siento, esto es una treza Hablas de arma y cojo la litrona y te exploto en la puta cabeza Recenda, cabrón, que ya te he ganado Dos minutos más y este queda descapacitado Descapacitado, besas a los magos Que son una mierda y te matamos Yo aquí vengo a hacerlo guapo, tranqui, chaval Como vengo a improvisar y te digo que no lo haces Yo te tengo una mierda, primo, así que mejor comete los codos Dices que no ganás, yo soy uno y me follo a todos Se te acuerda, cabrón, que ya te he ganado Lo siento, primo, mejor participa como jurado No te calles de tuya, no rezas Te vas a comer una polla y te rompero la cabeza Venga, si te crees que eres nuevo Me morí en una mierda, no vas a dar la sorpresa Mira, ahora mismo te follo, primo, delante de todos mis panas Hago yo, primo, porque sabes que tengo la mente sana Ahora mismo te grito lo que me da la gana Hablas de pollas, primo, la que se comió ayer de tu puta hermana Yo te lo digo hoy que improviso porque en esta puta mierda soy mejor Yo, el mi boy, ¿qué dices tú si eres una puta mierda? Y te rajo como a Rajoy ¡Quepo! ¡Quepo! La migrecha a 22 gramos La migrecha a 22 gramos La migrecha a cueje, dármelo en 3, 2, 1 ¡Se la lleva a 22 gramos! ¡Quepo! ¡Quepo! ¡Quepo!